Mi loza, mi señora, lo vamos a llevar y yo Para hacer una hierba de espera ¿Escuchó esto? Dice así Si quedan dentro de mí Al amor que comprendes ¡Adiós, Andrés! ¡Eso! ¡Eres que aquí en el lugar! ¡Y seguimos! ¡Y cantamos! ¡A la vida y a la paz! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Drillón Politico! ¡A la vida y a la paz! ¡A la vida y a la paz! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Yes! ¡Ote le� Media ayudará! ¡No nos dev före el hombre y a la paz! Amando con tu destino Recuerdos siempre que valen Pueblos de junta Donde te quede mi corazón Recuerdos siempre que valen Pueblos de junta Lugas donde te conozco ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! Recuerdos siempre que valen Pueblos de junta Donde te quede mi corazón Recuerdos siempre que valen Pueblos de junta Donde te quede mi corazón ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! Recuerdos siempre que valen Pueblos de junta Donde te quede mi corazón Recuerdos siempre que valen Pueblos de junta ¡Buenos amigos! 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 ¡Buenos amigos!